En el Libro de Mormón, tenemos muchísimas enseñanzas que nos hablan tanto de nosotros de cómo podemos acercarnos más a Dios, nuestro Padre Celestial, y al Señor Jesucristo, gracias a la, o con la ayuda de, la guía del Espíritu Santo. También vemos el comportamiento de muchos decidentes, muchas personas que dejan de creer, personas que nunca creyeron, y vemos cómo tuvieron que lidiar los creyentes con esas personas. Y sabemos que hoy día pasa lo mismo, o sea, tenemos personas que conocemos que fueron muy fieles o empezaron la iglesia, o sea, los dos extremos, los que llevan muchos años y los que llevaron poco tiempo, que de repente tienen un cambio de fe, un cambio de experiencias, y de repente dejan de creer. Y como se ha dicho muchas veces, no en todo caso, pero sabemos que muchas veces las personas que dejan la iglesia, por alguna razón, no la pueden dejar en paz, desafortunadamente. Así que se me envió nuevamente un pasaje muy bueno y directo en el libro de Alma, el capítulo 47, versículo 36. Recuerden que aquí en esos capítulos está hablando de la guerra, así que el contexto de este pasaje es la guerra. De que algunos nefitas, y siempre termina siendo los nefitas, o algún grupo adjuntado, conectado con los nefitas, como los zoramitas y algunos más. Ellos son los que siempre se alejan. O sea, alguien del grupo de nefitas, en lugar de ser los lamanitas, y vamos a explicar un poquito más de eso. Porque siempre pintamos una imagen, ¿no? Una imagen de que los nefitas son los buenos por mucho tiempo, y los lamanitas los malos, y claro, todo cambia al final del libro. Pero si vemos detalladamente, no es siempre así. Incluso entre los nefitas, como dije anteriormente, siempre había personas que no creían. Había una iglesia entre los nefitas, pero no significa que todos los nefitas eran miembros de esa iglesia, ¿vale? Así que les voy a leer ese pasaje que encontré en el capítulo 47 de Alma, versículo 36. Dice así. Bueno, eso de indirecto a los lamanitas, directamente, critican a los lamanitas, no le tengo tanta fe. Pero igual, tenemos el pasaje. Más feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, eso también tengo mis dudas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios. En eso me quiero enfocar, de que habían recibido toda la misma instrucción, pero se volvieron más duros e impenitentes, olvidándose enteramente del Señor su Dios. Y quiero explicar, quiero explicar, ¿qué significa volverse duro? Bueno, ya no querer nada más, ya no querer ni aceptar escuchar. Algo que debemos respetar, entender en la iglesia, es que tenemos una fuerte doctrina que se llama, bueno, relacionado con la palabra, albedrío. Nosotros creemos en la iglesia que todos tienen albedrío, pueden decidir por sí mismos qué hacer, decisiones buenas y malas. Y ese don del albedrío es algo concedido por Dios. Pero también sabemos que, bueno, por esa naturaleza de creyente, queremos que todos con ese albedrío escojan lo correcto y lo bueno. Y ahí viene el conflicto, por respetar el albedrío, pero por también tener la creencia de esta verdad, la doctrina y el camino y senda de los convenios. A veces, como dije, es un conflicto porque queremos que los otros crean, queremos convencerles, queremos que el Espíritu Santo nos venga y testificar a ellos para que hagan los cambios. Pero muchas veces, aunque queramos y tenemos un deseo bueno, a veces no estamos respetando su albedrío. Y ahí vienen los problemas, porque muchas personas que se alejan quieren entender sus pensamientos, no saben lo que está pasando, porque el cambio de una creencia, de una comunidad a otra o a no tener una comunidad, la verdad es que puede ser algo traumático. Y no se asusten por esa palabra, no estoy criticando a nadie. Lo que estoy diciendo es que al formarnos, y aquí viene mi capacitación como capellán, cuando nos vamos formando, vamos creando nuestras formas de pensar y actuar. Cuando algo cambia, cuando vemos algo que de repente ya no tiene sentido para nosotros, cual sea la razón, nuestro mente, nuestro cerebro, nosotros como una persona, batalla con eso muchas veces, porque estamos cambiando de algo que siempre habíamos aceptado y creído o vivido, y ahora no sabemos qué hacer ya que la mente va cambiando. Nos sentimos aceptados y no queremos acercarnos tampoco. Ahora, eso pasa con cualquier cosa, pero estamos hablando de la fe también aquí, pero puede pasar en cualquier otra situación. Entonces, hay personas que de repente, sea cual sea la razón, y muchas veces por el mal comportamiento de miembros, porque hay que ser sinceros y no echarle la culpa a decir, es que no tuvieron la fe suficiente. Hermanas y hermanas, si nosotros no nos estamos portando bien con los hermanos, si no saludamos, si no sonreímos, si no apoyamos, si vemos a alguien por la calle y ni siquiera queremos mirarlos, nos escondemos, nos hacemos los que no los ven, entonces no somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y una persona puede tener la fe más fuerte del mundo, pero si ve que la gente de ahí no lo acepta, dice, bueno, mi fe me va a llevar a otro lugar, porque las personas de ahí no me aceptan, no me quieren, y no parece haber espíritu ahí. Claro, la respuesta siempre es, es porque esa persona no tuvo fe y no hizo poder permanecer. Yo conocí a algún hermano que nunca la aceptaron, pero siempre fue fiel y ahora es obispo presente hasta acá. Bueno, esos son los casos especiales y qué bueno que existan. Pero la verdad es que si no nos sentimos cómodos, entonces nos alejamos. Claro, todos tienen una experiencia distinta. Lo que quiero yo decir es que siempre hay que amar, respetar el deber de los demás, invitar, claro, esa es la misión, invitar a las personas a aceptar a Cristo, a recibir los convenios que hacemos con Cristo Jesús para progresar. Pero la verdad es que a veces, como dice este pasaje, se vuelven más duros e impenitentes. Tanto porque, no sé, ese cambio de chip, ese cambio de pensamiento, tal vez ya los hermanos ya no le están hablando, o se hacen como si no los ven ahí en la tienda, y dicen, bueno, ¿qué pasó? Yo era parte de ellos y estoy pensando de otra manera, y ahora ni siquiera me quieren saludar. Entonces, a veces somos culpables, a veces por sus decisiones todo puede pasar, pero aquí se olvidan del Señor, y aquí olvidándose enteramente del Señor. Cada caso es distinto. Hay algunos que dejan de creer por completo, se alejan de la iglesia y dicen, ya no creo en nada. Hay algunos que todavía creen y ahora van cambiando y piensan de otra manera. Pero yo creo que aquí, al decir que se olvidan enteramente, es porque ya no tienen el deseo de formar convenios, los convenios de hacer una familia eterna, de poder servir en la iglesia, como hacemos con el convenio del bautismo, el del sacerdocio, los convenios que renovamos con la Santa Cena, los convenios del templo. Ya no quieren participar en eso. Así que pueden todavía creer en el Señor, pero ya enteramente se olvidan de esa relación a través de los convenios que ha establecido Dios. Qué triste, porque a través de los convenios podemos nosotros formar esas familias eternas y trabajar hacia esa meta. Recuerden, no somos perfectos, nadie es perfecto, ni siquiera el del más alto llamamiento en la iglesia es perfecto. Todos somos perfectos luchando hacia la perfección de Cristo Jesús. Pero quisiera decir unas cosas más sobre este tema, porque estos decidentes causaron más problemas que vemos todavía en los que se alejan de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Por ejemplo, empezando con, bueno, vamos a ver todo el libro de Alma, no todos los ejemplos o casos de este libro, pero muchos. En Alma 2, capítulo 7, empieza la rebelión de Amlisi. Amlisi es Nefita, o sea, parte de Zaraemla. Claro, muchos creen, y yo estoy de acuerdo, que seguramente perteneció al pueblo de los Mulequitas. De hecho, su nombre tiene los mismos consonantes que la palabra Mulek, con nombre Mulek, M-L-C-O-K, o sea, ese sonido que se puede pronunciar de diferentes maneras, pero C-O-K tiene una relación en la lingüística y en la fonética. Una pequeña relación o fuerte, como la queremos ver, pero aquí pasa. Lo que pasa en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, Aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlisi. Recuerden que Amlisi quería ser rey, quería ser gobernante ahí en el pueblo. De modo que no fue hecho su rey. Versículo 8. Ahora bien, esto causó mucha alegría en el corazón de los que estaban en contra de él, pero Amlisi incitó a la ira a aquellos que estaban a su favor, en contra de los que no lo apoyaban. Así que uno que estaba en el grupo no recibió lo que quería, eso suele pasar también en la iglesia. Tal vez no recibió el llamamiento que quería. Yo conozco hermanos que cada vez que hay cambio de obispo, luchan por ser el obispo. Y ya lleva, no sé, 40, 50 años y nunca ha sido obispo, pero luego se enoja, se aleja y se va del barrio y regresa unos años después. Cada vez que hay cambio pasa lo mismo. Bueno, eso suele pasar, pero aquí vemos que Amlisi incita a la ira a los demás. Y es cosa que no entiendo. Si uno se aleja, uno decide y no ser parte del pueblo, ¿por qué se pone a juntar a más para ir en contra del mismo pueblo al cual ya no quiere pertenecer? Bueno, si no quieres pertenecer, déjalo en paz. Tú ve en tu camino. Te amamos, te respetamos, pero yo no estoy peleando contigo, así que ¿por qué te pones a pelear conmigo? ¿Vale? Otro ejemplo, en el capítulo 11, dice aquí, hablando de los jueces, es donde habla del capítulo enteramente, habla del dinero que se les paga a los jueces para ejercer su oficio. Dice aquí, empezando con el versículo 3 del capítulo 11, dice, el juez recibía sus honorarios según su tiempo. Ahora, brincando al versículo 20, dice, Ahora bien, era el único objeto de lucrar, pues les pagaban según sus servicios, aquí en ese, los jueces, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades, para tener más trabajo con objeto de obtener dinero de acuerdo con los litigios que les eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amuleac. Recuerden que ellos estaban predicando en esos capítulos, aquí en el 11 que estoy citando. En las hermanas, aquí vemos que nefitas, aparte de este mismo pueblo, creyentes o no, parece que no eran creyentes, estos jueces, ellos incitaban al pueblo, ¿para qué? Para tener más ganancia ellos. Entonces, vemos que eso pasa también. A ver, se incita a los demás, los que se alejan de la iglesia, y personas aquí, que en este caso, no parece que tienen mucho que ver con la iglesia, pero que están en contra de los misioneros, porque están predicando. Pero, igual, no entiendo por qué a veces las personas buscan, buscan, porque, por ejemplo, hay algunos que ya piden fondos de los que ya se alejan de la iglesia, para tener sus canales en YouTube, y todo. Entonces, van de alguna manera acumulando cierto dinero, cierto dinero para, por lo menos poner sus programas, cuando pueden dedicarse más bien a otra cosa, para distinguir, porque yo también estoy aquí haciendo mis videos, pero yo estoy queriendo animar a los hermanos, entendernos como personas, y no estoy queriendo atacar a nadie, ni poner las creencias de nadie abajo. Usando el ejemplo del libro, vemos que algunas personas a leer Hearthshed, se ponen a incitar a otros, para ponerse en contra. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque somos, y hermanos, que seamos creyentes o no, seguimos siendo hijos del mismo Dios, si ya no crees en Dios, igual yo creo que hay una conexión por ser seres humanos sobre esta tierra, y no hay necesidad de estarnos peleando, hay que respetarnos y amarnos. Otro ejemplo es Alma 27, hablando de los Amaliquitas, dice, y sucedió que los Amaliquitas estaban llenos de ira a causa de sus pérdidas, y cuando vieron que no podían vengarse de los Nefitas, empezaron a agitar al pueblo a la ira en contra de sus hermanos. Ahí lo vemos otra vez. El pueblo de Antinefilei, por lo tanto, o sea, en contra de sus hermanos de Antinefilei, por lo tanto, empezaron a destruirlos otra vez. Y aconteció, ahora estamos en el versículo 11, y aconteció que Amón fue, y preguntó al Señor, y el Señor le dijo, versículo 12, saca a este pueblo, o sea, el de Antinefilei, de esta tierra, para que no perezca, pues Satanás fuertemente, Satanás tiene fuertemente, ha sido el corazón de los Amaliquitas, quienes incitan a los Lamanitas a la ira, en contra de sus hermanos, quienes, los de Antinefilei, para que los maten. Por tanto, sal de esta tierra, y benditos son los que, los de este pueblo, en esta generación, porque los preservaré. ¿Qué está pasando aquí? Como dije anteriormente, siempre decimos que los Lamanitas son los rebeldes, incluso leímos un pasaje que decía eso, pero lo que siempre vemos en el libro de Amón, que los que los incitan a la ira, son los Nefitas desidentes. O sea, no es que los Lamanitas de repente dicen, bueno, vamos a pelear con ellos. El caso de, 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 el que va para, para la tierra de Nefi, en el libro de Mosía, me recuerden de su caso, ellos van a su tierra, llegan los Nefitas a su tierra, y buscan cómo dominarlos. Claro, pero los Nefitas fueron los que llegaron así a su tierra, ¿verdad? Es un ejemplo muy distinto, que este, que son los Nefitas, desidentes, Amaliquitas, que van y buscan los Lamanitas, y los incitan a la ira, para que vengan a la tierra de Nefitas, para pelear con ellos. La tierra de Nefitas, no la tierra de Nefi. Una confusión ahí, porque en la tierra de Nefi, están los Lamanitas, y claro, en la tierra de Saraí, en la abundancia, están los Nefitas. ¿Vale? Otro ejemplo más, si vamos al capítulo 35, empezando con el versículo 8, más viendo algunos pasajes, otro grupo aquí entre el pueblo, los Zaramitas, dice así en el 8, Ahora bien, el pueblo de los Zaramitas, se enojó con el pueblo de Amón. El pueblo de Amón, es el mismo pueblo anti-Nefilei. Hay otro video que hice sobre ellos, recuerden. El pueblo de Amón, que estaba en Gersón, y profirió muchas amenazas, contra ellos, más el pueblo de Amón, no tuvo miedo de sus palabras. Versículo 10, Y esto provocó a los Zaramitas, a la ira contra el pueblo de Amón. Empezó a mezclarse con los Lamanitas, y a incitarlos también a la ira contra ellos. Aquí vemos dos cosas, porque hay dos que fueron incitados a la ira, tanto los Zaramitas, como los Lamanitas, por los Zaramitas. Dice aquí que se provocan a la ira, pero ¿por qué los Zaramitas? Porque se molestan, porque el pueblo de Amón no les hace caso. ¿Se dan cuenta? Dice aquí que profirieron muchas amenazas, contra el pueblo de Amón, más el pueblo de Amón no tuvo miedo de sus palabras, y esto provocó a los Zaramitas, a la ira contra el pueblo de Amón. ¿Qué pasa? Muchas veces los que se alejan de la iglesia, nos quieren atacar, atacar y atacar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ignorarlos, decir, bueno, puedes creer lo que quieras, haz lo que quieras, es tu decisión, a veces se molestan más. O sea, quisieran que nosotros mismos empezáramos a escucharlos, y empezarles a creer a ellos, ¿verdad? Pero eso ya es faltar el respeto al albedrío de cada quien. Si alguien se aleja, respeto tu decisión, te has alejado, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Tú tienes tus creencias, te respeto, la verdad, te respeto completamente. Pero, ¿por qué no me respetas a mí, que ahora estoy, bueno, que sigo yo en mi propia fe? ¿Verdad? Y aquí vemos que los Zaramitas fueron provocados por los creyentes, ¿verdad? Porque querían seguir creyendo. El pueblo de Amón no quería hacerle caso a las palabras, y se enojaron los Zaramitas. Bueno, pero no hay necesidad de enojarse. Tú ves en tu camino, yo sigo en el mío. ¿Qué pasa? Nada pasa. Estamos amigos. No hay preocupación ahí. Pero, con esa ira que tenían, fueron con los Lamanitas, y ellos también provocaron a los Lamanitas en contra del pueblo antinefilei. Otro ejemplo de cómo los Nefitas, en este caso los Zaramitas, que son un subgrupo, de los Nefitas, están provocando a los Lamanitas. No fue algo que nació de los Lamanitas. Otro ejemplo aquí, en el capítulo 43 de Alma. Empezamos con el 8, y ya vamos en el capítulo 43. Dice, y los Amalequitas, otra vez los Amalequitas, eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los Lamanitas. Zaraemna, por tanto, nombró capitanes de enjefes sobre los Lamanitas, y todos eran Amalequitas y Soramitas. Versículo 7. Y esto, e hizo esto con objeto de preservar el odio. Fíjense en eso. E hizo esto con objeto de preservar el odio. Que sentían contra los Nefitas a fin de subyugarlos para realizar sus designios. Versículo 8. Pues, he aquí, sus intenciones eran, ¿qué? Incitar a la ira Lamanitas en contra de los Nefitas. Otra vez más. E hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos y también era para subyugar a los Nefitas, sometiéndolos al cautiverio. ¿Qué vemos aquí? Este odio que tenía Zaraemna, escoge entre los suyos para que sean líderes, sobre los Lamanitas que fueron provocados a la ira por culpa de ellos, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hace? Aquí lo dice en el versículo 7, con objeto de preservar el odio. Eso veo también con los que se alejan de la iglesia, los que se han vuelto negativos. Claro, algunos se alejan y, pues, está bien, van por su camino y no hacen nada negativo. Pero, como estoy hablando de los que, de repente, creen la necesidad de atacar y humillar y criticar, ellos incluso quieren preservar el odio. Hace poco, hace poco, porque yo estoy en muchos grupos de Facebook y positivos y negativos, y uno puso ahí una carta donde alguien fue excomulgado y de que no podía acercarse a la capilla. No tenía su nombre, no tenía los detalles, solo fue un párrafo. Y todos, ay, cómo ellos creen en el amor de Cristo, pues, están sacando personas de la iglesia. Y yo solo puse, bueno, no sabemos el contexto, y sabemos que Jesucristo mismo se alejaba de personas que podían lastimarlo o perjudicarlo, como al comienzo del libro de Marcos, cuando quieren tirarlo por un precipicio y se escapa, ¿verdad? O sea, no va a estar cerca de personas que lo quieren lastimar. Y alguien me contesta ahí diciendo, ah, no, pero Cristo está, comía con rameras y con borrachos. Y yo dije, sí, claro, claro, pero eso no significa de que no se haya alejado en algunos casos, y en muchos casos, de los que querían hacerle daño. Y otra vez me contesta, otra vez, mentiroso, Cristo se amaba a todos. Y respondí, claro, estoy de acuerdo contigo, Cristo ama a todos, pero eso no significaba que cuando estaba sobre la tierra, estaba cerca siempre de las personas a las que le querían matar. O sea, los primeros años de su ministerio, según los evangelios, él se movía de lugar a lugar para, incluso va al Decapolis por varios meses, según los evangelios, porque había en Galilía, lo estaba buscando. Así que va fuera de la área, va al Decapolis por un tiempo para que no lo encuentren. Incluso cuando pasan las cosas en Jerusalén, según el libro de Juan, Juan va a predicar a otro lugar, se aleja de ese lugar, y Cristo va a otro lugar, porque se quieren alejar de esos problemas. Y claro, este hermano que se llama economizo, no, 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 bueno, pero ¿por qué quieres preservar el odio? Obviamente estoy de acuerdo contigo de que Cristo convivía con personas que se querían arrepentir, pero ni siquiera has dado lugar para ver lo que estoy diciendo yo, de que él se alejaba también de las personas que podían hacerle daño en el principio de su ministerio. O sea, ¿por qué la necesidad de quererme, no sé, escribir con ese enojo, cuando yo estoy tratando de explicar mi punto de vista de lo que dicen los evangelios? Bueno, así vemos que como muchas veces se quiere preservar el odio, y yo no veo por qué. Aún si no quieres creer, si quieres alejarte, ya no tienes, ya no sientes esperanza o luz a través del mensaje que tenemos nosotros, y respetamos eso. No entiendo por qué quieres convertir eso en odio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué las burlas? ¿Por qué las críticas? ¿Por qué el odio? O sea, ¿qué te ayuda a ti a expresar ese enojo, esa ira, esa molestia? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda a crecer? ¿Te da alguna paz? No entiendo. Porque veo aquí que están haciendo lo mismo de querer preservar el odio. El otro último ejemplo que quiero dar está en el capítulo 47, versículo 1 de Alma. Dice así, Volvemos ahora en nuestros anales a Amalikía, a los que huyeron con él al desierto, pues aquí él había tomado a los que lo habían seguido, y se fue a la tierra de Nefi entre los Lamanitas, e incitó a las Lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi. Claro, siempre pasa. Al grado de que el rey de los Lamanitas, tanto así que convenza al rey de los Lamanitas, al grado de que el rey de los Lamanitas expidió una proclamación por toda su tierra, entre todo su pueblo, de que se juntasen otra vez para ir a la lucha contra los Lamanitas. Yo veo eso pasar también. Que a veces los que tienen tanto odio, empiezan a reclutar a los suyos para atacar. Miren, hermanos y hermanas, en ningún momento he visto yo en mi vida que los creyentes, los que estamos en la iglesia, hayamos reclutado de los que entre nosotros para ir a pelear con los que se han alejado de la iglesia. No. Visitarlos y animarlos, claro, si no nos aceptan, entendemos, pero siempre vamos a estar ahí para amarlos y servir y ayudar en lo que se pueda hacer, pero no para pelear con ustedes. En cambio, a veces los que se alejan de la iglesia veo que están queriendo reclutar entre ellos y entre los que siguen creyendo para ir en contra de los que continúan creyendo. No entiendo por qué razón. Hermanos y hermanas, recuerden que tenemos un artículo de fe. Hay que recordarlo, hay que vivirlo, hay que expresarlo, porque hay que ser honestos. Yo veo a muchos miembros de la iglesia que no siguen este artículo de fe. Es el 11. Dice lo siguiente. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, donde y lo que deseen. Tan fuerte ese artículo de fe nuestro. Fíjense, los dictados de nuestra propia conciencia. Eso también concedemos a ustedes. Según ustedes piensen que sean lo mejor para ustedes, lo respetamos. Es su derecho. Reclamamos el derecho para hacerlo nosotros y también el derecho de que lo tengan ustedes también. Pero es de acuerdo con nuestra propia conciencia. Por eso, en la iglesia mismo hay hermanos que piensan de una manera y otros que piensan de otra manera. En el mismo barrio. En el mismo quórum de élderes. En la misma escuela dominical. Pero no significa que dejamos de ser creyentes. Tenemos fe en la misma doctrina. Creemos en Cristo Jesús como nuestro fundamento. Que con Cristo Jesús podemos hacer convenios. Él nos invita a hacer convenios para formar una relación más fuerte con Él. Y al hacer convenios de estar con Él, nos vamos cambiando y comprometiendo a ser mejores personas. Y al ser fieles a los convenios, hay promesas de que podemos recibir un grado de gloria, lo cual ha prometido. Lo dice en Juan capítulo 7, de que nos ha dado su gloria. Vamos a poder tener un grado de gloria en la presencia de la divinidad. Esa es la doctrina que tenemos. Hay muchos detalles, claro, pero van encapsulados en Cristo Jesús, los convenios y lo que podamos alcanzar después. Y afuera de eso, un hermano puede creer en una cosa u otra, en cómo se tradujo el libro de Amón, dónde se encuentran los terrenos del libro de Amón, cuánto tiempo duró para hacer una cosa u otra, qué templo es el más bonito, cuál fue su experiencia de conversión. O sea, todas esas cosas son diferentes. Y de acuerdo con la conciencia de cada quien, pero todos formamos un pueblo. Y somos muchos en una sola iglesia. Los que se alejan de la iglesia, también concedemos que tengan y sigan su conciencia, lo que sea mejor. Según ustedes, para ustedes, ¿verdad? Al como yo creo, lo mejor para mí, según yo, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese respeto, no veo por qué la necesidad de atacar, de atacarnos ustedes a nosotros, como te haya nosotros criticarlos a ustedes. Si se han alejado, los respeto. Son mis hermanos todavía. Tengan cualquiera fe que tengan. Hermanas, hermanas, yo sé que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Yo sé que se nos ha concedido el albedrío. Yo sé que Cristo nos ama y nos enseñó a servir, tanto al creyente como al no creyente. Y esa es una bendición. Sé, hermanos y hermanas, que sí, hay felicidad aquí. Y nosotros necesitamos siempre crear y promover esa felicidad que tenemos, ese gozo que tenemos en Cristo Jesús. Si nosotros somos miembros de la iglesia, tengamos mucho o poco tiempo en la iglesia y no saludamos, siempre tenemos un gesto negativo en la cara, no saludamos a todos o no nos gusta la ropa que lleva la hermana o el hermano. Entonces no tenemos el Espíritu de Cristo nosotros. No nos pongamos a juzgar. Amemos a todos los que vienen y entran a nuestras puertas y los que no entran a las puertas de la iglesia. Amemos a todos. Y así los que vienen pueden sentirse cómodos y amados por nosotros, sea dentro de las puertas de la iglesia o fuera, en la calle, en la tienda, donde sea hay que tener ese mismo Espíritu de Cristo. Dejemos de criticarnos, dejemos de, 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 de no sé, de creerlos más justos que los demás. Y así los que cuando alguien desea ya alejarse de nosotros, por lo menos puede saber y continuar sabiendo que si se vuelve a acercar a la iglesia, estar, será recibido en, en, con brazos abiertos, vale, listos para darle un abrazo, listos para aceptarlo y, y para que no haya ningún recuerdo negativo de algún comportamiento de nosotros, los que debemos ser santos de los últimos días. Hermanos y hermanos, yo sé que Dios nos ama, yo sé que Cristo nos guía a través del Espíritu Santo y que podemos ser mejores, discípulos representando nuestra fe y que podemos, y debemos amar a los que se alejan, respetando sus decisiones y ustedes que se han alejado, los amamos todavía porque la necesidad de atacar. Hermanos y hermanos, los amo a todos y ojalá tuviera la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes. Eso les dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.